Positivo y atento, procuro estar dispuesto a la edad de 11 años, abrí la puerta contra la calle Y este es un sueño de que aún yo no despierto, en vivo con los cineastas de este cuento Amantes de la poesía, trapecistas de la ritmo, entre el arte y lo nuevo Que hoy te trae esta compañía cargada con lo suficiente, no pararemos de cantar así se nos caigan los dientes Hay el tiempo que paso patrullando la zona, muchos viven como reyes, pocos tienen corona, el récord del amor Por la música pesada, mientras que unos me apoyaron otros me cuestionaban De toda forma yo sigo siendo de aquel morro, un canto ronco, soy un gato, lo reconozco Le doy dos gracias a Dios por darme esa voz de tarro, porte de barrio De donde crecen los sicarios, se presume que la hierba será una vez legal Tendrá que indemnizarme por mi historia judicial Se presume que la hierba se legalizará Se legal, 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 legalizará Es muy fácil pensar, es muy fácil decir, pero a la hora de actuar es que tienes que definir Si las cosas te aparecen por destino, o si de verdad tienes que buscar más turismo Atiende a mi filosofía Pues a veces me importa un huevo porque existen las gajinas Solo quiero seguir viendo la luz del día y quedarme aterrado con el milagro de la vida Es muy fácil pensar, es muy fácil decir, pero a la hora de actuar es que tienes que definir Si las cosas te aparecen por destino, o si de verdad tienes que buscar más turismo Atiende a mi filosofía Pues a veces me importa un huevo porque existen las gajinas Solo quiero seguir viendo la luz del día y quedarme aterrado con el milagro de la vida Pura, pura música, es lo que represento Afrocolombiano, bien para y con buen talento Pura, pura música, de la nororiental Me da, yo represento esta esencia de continuar Pura, pura música, es lo que represento Afrocolombiano, bien para y con buen talento Pura, pura música, de la nororiental Me da, yo represento esta esencia de continuar Esclavos de lo que decimos, dueños de lo que pensamos Por eso hacemos esto, rapeamos, improvisamos Escribimos alquilar mientras buscamos utopías Pero como siempre manejamos filosofía Música y poesía como parte de nuestra vida Paciencia, razón y también mucha mística Con mucha resistencia para soportar el día a día Y con esta doctrina inyectar adrenalina Caminando y transformando los pasos Para que los caminos se conviertan en peldaños Hoy estamos aquí, mañana no se sabe dónde Si tú tienes preguntas, esta canción no la responde Y no me creo, Sócrates, solo sé que nada sé Más si algo supiera me faltaría por aprender Pues por algunos dones, existen muchas razones Y por las infecciones, ahí están las inyecciones Es muy fácil pensar, es muy fácil decir Si de verdad tienes que buscarlas tú mismo Atende a mi filosofía Pues a veces me importa un huevo porque existen las gallinas Solo quiero seguir viendo la luz del día y quedarme aterrado Con el milagro de la vida